Entonces para empezar hoy quiero seguir la lección que empezamos la semana antepasado, había pasada, ya llevo dos semanas platicando de esto y la serie era la serie que titulé Dependiente, la idea principal es que nosotros como cristianos no dependemos de nosotros mismos, no buscamos ser independientes de Dios, no hacemos las cosas a nuestra manera, la hacemos como Dios quiere que hagamos nuestras vidas, nosotros buscamos de Él para recibir nuestro sostén, nuestra dirección, todo lo que nosotros tenemos lo recibimos de Él, ¿cuántos pueden decir amén? Entonces eso es algo que hemos estado platicando las últimas semanas y les di un versículo la semana pasada, la quiero compartir aquí, es Salmos 16, versículo 5, el salmista David hablando de que tanto ama y que tanto Él depende de Dios, fíjese aquí en el versículo 5, El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sostentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares agradables, en verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Y la idea es que David está hablando de algo que yo quiero que nosotros empecemos a ver en nuestra vida, que lo que él tiene, él depende de Dios, él depende completamente de Dios, y lo que él tiene, las líneas, las cuerdas que Dios ha dibujado en su vida son agradables. Hablamos de como cuando uno vuela en un avión, mira hacia afuera de la ventanilla, mira nomás los terrenos, los cuadritos en la tierra, mira las líneas, los negocios, las casas, y platicamos un poco de como cada uno de nosotros en Cristo hemos recibido una herencia, hemos recibido una propiedad y Dios la ha dibujado. Cada uno de nosotros, cada persona que está aquí presente, tiene la propiedad, la herencia que Dios le ha dado y la ha otorgado a cada uno de ustedes y a mí. Entonces si entendemos eso, empezamos a vivir de una manera distinta, porque sabemos que lo que Dios nos ha dado, él nos lo dio. La propiedad, y eso incluye todo, eso es lo que estábamos hablando la semana pasada, si no pudieron acompañarnos, el mensaje está en línea por ahí, eso incluye todo, eso incluye su salud, su familia, la salvación, el gozo, el perdón de pecado, la vida eterna, su trabajo, su cónyuge, todo, todo lo que tenemos Dios nos nos ha dado, amén. Entonces si entendemos eso, vivimos de una manera distinta y hablamos de como Dios ya nos ha dado en segunda de Pedro, capítulo 1, dice que Dios en este momento, si usted es seguidor de Cristo, ¿cuántos cristianos tenemos aquí este domingo? Con un amén, fuerte. Si usted es cristiano, dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, que ahorita en este instante ya tiene todo lo que necesita para vivir una vida agradable hacia Dios. En este momento, ya tiene todo lo que usted necesita para vivir una vida que agrada a Dios. Ya tiene el pecado, ya tiene el gozo, ya tiene todo lo que necesita. Entonces, quiero hablar un poco de eso, porque la semana pasada me enfoqué en la bendición que está ahí cuando pensamos así. Ya tenemos todo esto, ya tenemos lo que Dios, las promesas que Dios nos ha dado, ya las podemos recibir porque ya las dio. Hablé de la bendición, pero ahora quiero hablar de la otra parte de ese mensaje y lo que viene con la bendición. Vayan conmigo a Mateo 25, versículo 14. Dice así el versículo 14. Porque el reino de Dios de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de plata, a otro dos mil y a otro mil. A cada uno conforme a su capacidad y luego se marchó. El que había recibido cinco mil monedas negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que había recibido dos mil ganó también otras dos mil. Pero el que había recibido mil hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su Señor. ¿Cuántos han escuchado esta historia en la Biblia antes? La historia, disculpe, la historia de los talentos. Entonces el dueño dice, el reino de Dios es como un dueño que les entrega a sus siervos dones, que les entrega sus bienes. En este caso les dio monedas y se fue. Si saben la historia, después regresa el dueño. Y lo que hace es que los toma a cuenta a todos. Arregla cuentas con ellos. ¿Qué hicieron con los que le di? El de cinco mil había hecho cinco mil más. El de dos mil había hecho dos mil más. El de mil enterró el mil porque le dio miedo gastarlo mal. Y no hizo nada. Y si saben la historia, el dueño no estaba muy contento con eso. No le agradó eso para nada. Y de igual manera hermanos, el balance que quiero dar es que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado, nos ha otorgado esa propiedad, esa bendición, esos dones, esa vida, esa familia, ese dinero. Todo lo que nosotros tenemos nos nos ha dado, pero de eso también requiere algo. Lo puedo decir así. Con cada bendición viene una responsabilidad. ¿A cuántos les gusta la responsabilidad? Nomás al pastor. A nadie. No, es algo muy común. A nadie como que nos pesa esa palabra. Queremos la bendición de parte de Dios, amén. Pero la bendición viene con juntas. No nos podemos separar. Viene bendición y responsabilidad. El dueño les dijo, aquí les dejo esto, pero voy a regresar. ¿Y cuántos saben que Jesús va a regresar? Y lo que Dios nos ha dado, nos va a tomar a cuenta cuando Él regrese. Y de eso quiero hablar hoy. Lo quiero explicar de una manera, a ver si puedo, si caminan conmigo. Lo quiero explicar de una manera que quizás es un poco pesada, porque quiero que sientan el peso de cuánto Dios espera que nosotros produzcamos algo para Él. Cuando Él habla, ¿cuántos saben que hay una diferencia entre ser un manejador o un gerente de un negocio y un dueño? Cuando alguien es un dueño, pues es suyo, es lo de Él. Si alguien tiene un negocio, abre una taquería, una panadería, abre algo por ahí, y hace su negocio, y ellos son el dueño, lo están trabajando, hacen lo que necesitan, gastan el dinero porque es de ellos. De repente, si crece el negocio y tienen que emplear a un gerente, a un manejador, ¿el dueño qué va a esperar de ese manejador? ¿Que amen a su negocio de igual manera? ¿Que lo crezcan? ¿Que se interesen? ¿Amén? ¿O va a querer un manejador que nomás anda ahí de flojo? ¿Un gerente que nomás, eh, pues al ahí se va? Esperan que tomen ese negocio como que si fuera de ellos, como que lo cuiden, ¿Amén? Y de igual manera, Dios, cuando nos da algo a nosotros, quiere que nosotros, como cristianos, como cristianos, empecemos a ver nuestra vida como un gerente, como manejadores, no como dueños. Porque Dios nos ha dado algo que tenemos que manejar, y va a llegar el día que lo va a tomar para atrás, y va a decir, ¿qué hicieron con lo que yo les di? Vamos a las escrituras, a ver si podemos, si me pueden acompañar aquí, y agarrar un poco más saborcito de lo que Dios está hablando esta tarde. Yo he hablado mucho del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hablé la semana pasada brevemente de ellos, el pueblo de Israel salió, si saben su Biblia, o si leen su Biblia, Dios nos sacó de Egipto por medio de Moisés. ¿Cuántos saben esa historia? Moisés sacó a los israelitas de Egipto, fueron hacia el desierto, y entraron a la tierra prometida. Y en la tierra prometida, Dios, de igual manera como estoy hablando con ustedes, dividió el terreno, dividió la propiedad. Esta propiedad de aquí a aquí le pertenece a esta tribu. Esta propiedad de acá a acá, y dividió la tierra. Y él esperaba que ellos tomaran posesión de esa tierra, y que sean ejemplo de Dios en este mundo. Les dijo cómo comportarse, le dio los mandamientos, le dio líderes, para que ellos reflejaran a Dios en este mundo. Si leen sus Biblias, ¿cuántos saben que eso no resultó como él esperaba? Que resultó un poco mal. El pueblo de Israel se reveló. Después de que tomó la tierra prometida, no se portaron bien. No hicieron caso. ¿Cuántos sabían eso? No hicieron caso a las cosas de Dios. Dios les dijo, hagan esto, esto y esto, y no hicieron caso. Empezaron a portarse mal, se metieron en toda clase de pecado, buscaban atrás de otros dioses, y lo que Dios esperaba de ellos, no lo estaban haciendo. Porque él esperaba, él tenía una expectativa, de que iban a producir algo. Con el tiempo lo que sucede con el pecado, siempre es que hay una consecuencia. Amén. El pecado llegó, y el pueblo de Israel, que ya había entrado a la tierra prometida, la iba a perder. Iban a ser conquistados. Muchos entraron en exilio. ¿Cuántos saben la historia bíblica? Si no, lean sus Biblias. Amén. Entonces, el pueblo israel perdió todo. Entraron en exilio, y ¿por qué no hicieron caso? Porque cayeron cortos de lo que Dios esperaba. Pero en ese instante, Dios mandó a Isaías, al profeta, antes de que entraran en exilio, antes de que recibieran mucha de la consecuencia por no hacer caso, mandó a Isaías, y le dijo, dales una palabra. Yo quiero compartir esa palabra con ustedes, porque quiero que miren la importancia de lo que Dios espera de nosotros como pueblo. Amén. Isaías, capítulo 5. Suena como poesía, pero a mí me gusta mucho esto. Me encanta como Isaías habla de esto. Escucha aquí. Y sígame si puede, porque aquí es muy importante que captemos lo que Dios está diciendo. Isaías 5, versículo 1. Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado, Dios, está hablando de Dios aquí, tenía una viña en una colina rica y fértil. Arró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ellas las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces. Digan uvas dulces conmigo. Uvas dulces. Pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces mi viña me dio uvas amargas? Isaías, hermano, estaba hablando con el pueblo diciéndoles Dios preparó la tierra. Dios dio bendición. Dios dio instrucción. Dios esperaba algo de eso. Y cuando él fue y buscó fruta, ¿a cuánto les gustan las uvas? ¿A cuánto les prueban antes de comprarlas? ¿Nadie? ¿Varios? Amén. Porque quieren que sean uvas dulces. Amén. De igual manera, Dios buscó en su pueblo, buscó en Jerusalén, buscó en ellos que producieran algo bueno. ¿Y qué encontró? ¿Qué encontró? Dulces amargas. Lo que él esperaba del pueblo de Dios no lo estaban produciendo. Brinca conmigo al versículo 7 y mira aquí qué tan importante y qué tan pesa esto, está pesadito. La nación de Israel es la viña del Señor, de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. De igual manera, hermanos, yo puedo decir TFC Hueslaco, la iglesia en los Estados Unidos, la iglesia local es la huerta del Señor. Es el pueblo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, escuche aquí, la nación de Israel, el pueblo de TFC Hueslaco, la congregación de TFC en español, es la viña del Señor. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Entonces, escuche, hermanos, lo que sucede aquí. Dios miró a su pueblo y esperaba fruta dulce y recibió fruta amarga. Esperaba justicia y había violencia. Esperaba amor y había odio. ¡Wow! ¿Pesaron, amén? ¿Y qué resultó? El pueblo de Israel fue conquistado completamente. Fueron a un tiempo de exilio y con el tiempo Dios los restauró. Pero lo que dijo está ahí. Él esperaba algo de lo que él había dado. Amén. Y de igual manera, hermanos, no quiero que nomás piense que esto sucede en el Antiguo Testamento. Está medio serio. Sé que la palabra está un poco pesada ahora. Pero quiero que caminen conmigo porque esto no se trata nomás del Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Juan, Juan 15. Juan capítulo 15. Este es aquí Jesús antes de ir a la cruz hablando con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí en la casa? Amén. Con un fuerte amén. Amén. Jesús hablando con sus discípulos. Mira lo que les dice. Versículo 16. Ustedes, TFC Westlaco, no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan ¿Qué dice ahí? Frutos duraderos. Así el Padre les dará todo. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Aménse unos a otros. Jesús arrima a sus discípulos antes de la cruz y les diga yo. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. TFC Westlaco recibe la palabra esta tarde. Ustedes no están aquí porque ustedes están buscando de Dios. Dios los está buscando a usted. Y lo dice. Y de igual manera los elegí para que vayan y produzcan solo una vida egoísta para que se viese a sí mismo. Dice yo los elegí para que vayan y produzcan fruto duradero. Entonces hermanos ¿Qué quiero dar a entender con todo esto? Muy sencillo. Dios nos ha otorgado una propiedad. Dios nos ha otorgado bendiciones. Dios nos ha otorgado familia, relaciones, finanza, salud, buena vista quizá. Algo somos guapos, somos feos, sea lo que sea. Dios nos ha otorgado algo a cada uno de nosotros y escúcheme hay bendición en el medio de ese terreno. Hay perdón, hay gozo, hay todo lo que Dios quiere. Pero dentro de ese terreno hay responsabilidad de producir fruto. Y esa responsabilidad es de cada uno de ustedes y de mí. Es individual. Escúcheme y quiero ser bien claro esta tarde. Si usted es seguidor de Cristo, usted tiene una responsabilidad de parte del reino para producir algo. Un amén. ¿Amén? Uno. Yo los conté, yo los escucho. Cuando hablo de las bendiciones, y eso lo compartí a los hermanos de los gringos como me gusta decirles, a los gringos de los primeros servicios. Les compartí, les dije, Dios tiene bendición y aplaudieron. Y les dije, escuchen hermanos, los amo, pero quiero ser sincero, aplaudemos la bendición, no aplaudemos la responsabilidad. Queremos esta y celebramos esta, pero esta la sacateamos. Pero es responsabilidad no dada por mí, dada por... Y me voy a mover a lo que sigue, hermanos, pero lo quiero captar. Qué pesado y qué interesante que Dios está viendo la propiedad de David Mendoza. Que Dios está viendo la propiedad del pastor Carl. Que Dios está viendo la propiedad de nuestra hermana. Él la está viendo. No solo va a regresar, porque Cristo va a regresar y va a tomar cuentas. ¿Qué hicieron con lo que les di? Pero de igual manera, ahorita, está mirando la propiedad. ¿Qué está haciendo David con lo que yo le he dado? ¿Qué está haciendo nuestra hermana con lo que yo le di? Familia, dinero, tiempo, relación, todo. ¿Qué han hecho? ¿Qué fruto? O va a tomar fruto y va a ser fruta amarga. Medio interesante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hermanos, yo estoy feliz. Como les digo, esa palabra es un poco difícil, no solo porque mi español a veces me falla, pero a la vez es una palabra pesada. Pero yo estoy feliz porque yo sé que si el pueblo de Dios cambia su perspectiva, si el pueblo de Dios empieza a ver como Dios ve y empezamos a entender que todo lo que Dios me ha dado es para mi bendición y es para participar en el reino, mucho puede cambiar, hermanos, bastante puede cambiar porque de repente hay un cambio de enfoque, un cambio de énfasis. Empezamos a mirar la vida a diferentes, no como dueños, no como que si todos los pertenece y nosotros, no más para nosotros, sino entendiendo que todo lo que tenemos es para ser manejadores, gerentes. ¿Qué vamos a hacer con ello? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahorita voy a pasar a mi esposa para que nos comparta algo, pero antes de eso les quiero dar el punto, no sé si se los di, la propiedad tiene una responsabilidad de administración. Lo que Dios ha dado tiene responsabilidad de administración. ¿Amén? Brevemente, el milagro de los 5.000, ¿cuántos conocen el milagro donde Jesús le dio de comer a 5.000 personas? Esa historia está en los cuatro evangelios, Juan, Marcos, Lucas. En todos los evangelios está esa historia donde Jesús les dio de comer a los 5.000. Jesús estaba enseñando, llegaron 5.000, se oscureció, se hizo tarde, ya no había tiempo para regresar, entonces la gente tenía hambre, los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, dales de comer, Jesús, dales tú. No le dijo así, pero así lo dijo. Pues ustedes denle. Y de repente se quedaron medios, pues qué va a pasar aquí, entonces no, vayan y busquen lo que tienen y tráiganlo, eso es lo que dijo Jesús. ¿Amén? Quiero que recuerden esa palabra, vayan y busquen lo que tienen y tráiganmelo. Entonces ellos fueron a buscar y empezaron a buscar entre la gente y regresaron con 4 o 5 peces, o 4 o 5 pedazos de pan y 2 peces. Y es todo lo que tenían para 5 mil. Entonces esto es lo que encontramos Jesús, échalos para acá. Entonces Jesús los recibe, se acomoda, los acomoda la gente y empieza nomás a quebrar el pan y repartir el pescado. Y el milagro es que nunca se acaba. Siguen sirviendo platos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto, pastor? Nos está platicando que la propiedad tiene responsabilidad de administración. ¿Qué se puede hacer, hermanos? Primero, empezar a entender lo que Dios está diciendo acá y aquí, que no nos pertenece todo esto, no somos dueños, somos managers. Y luego, empezamos a identificar las oportunidades para hacer unas inversiones. Identificar las oportunidades para invertir en lo que Dios quiere. Y por eso le voy a pedir a mi esposa que pase para acá, mi linda esposa, ya la conoce, Marisela. Quería compartir algo. Esto es especial, esto no lo hizo para los gringos, esto es para ustedes. Hola, buenas tardes, hermanos. Cuando Pastor David compartió esta lección en el servicio de inglés, yo sentí en mi espíritu de querer compartir algo. Y no es algo para exaltarme a mí, sino para exaltar al Señor y a Dios. y también para enseñar la humanidad que tenemos. Porque cuando Pastor David habló de esta palabra de invertir de lo que tenemos, Dios me enseñó una anécdota que pasó hace poco. Muy poco. Sí, como hace como la semana pasada, en esta semana, o la semana que pasó. Lo que pasó, hermanos, ¿a cuántos de ustedes, hermanas, les gusta ir al Walmart? ¿Cómo decimos? Al Walmart. Y luego solas porque para enfocarnos nomás en lo que nosotros queremos, ¿verdad? Eran ya como las ocho y media, no sé, nueve. Y necesitaba varias cosas. Estábamos hablando de que nos faltan ciertas cositas para el refrigerador, para la comida. Las niñas necesitaban ciertas cosas. Yo quería buscar una blusita, algo, y dije, pues voy al Walmart y me voy sola porque pues así oigo música y pues está bien, me voy. Y que fui al Walmart y en el carrito y eché de todo. Me fui por todas las áreas, así bien padre, siente bien padre. Y vayan ustedes solas, pónganse los, ah, sí, sí, iba por poquito y lo salí con más y sale todo más caro y fue más, fue doble, ¿verdad? Bueno, vayan preparadas para la próxima. Bueno, yo fui al Walmart, salí y luego me estacioné en una área que estaba un poquito para, para el lado donde estaba, no había muchas luces, estaba medio oscuro y yo estaba sola y eché todas las cosas al carro y luego ya cuando iba acabando se me acercó un hombre, un señor ya de mayor edad y, y lo vi del, del perfil y me empezó a hablar y me decía que necesitaba, que estaba en necesidad, que, que no, que, que tenía que ir al doctor pero todavía no iba pero lo vi, verdad, de lejitos, no se me acercó tanto pero de lejitos y tenía una ropa sucia hasta podía, verdad, oler un poquito, verdad, que, 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 pues no, no olía tan bien y, y me preguntó, me pidió y honestamente le dije no, no traigo y era cierto no traía feria porque ¿cuántos traemos la pura tarjeta? Así, así vive uno y ya me he dicho yo antes, mira Marisela, trae dólar o dólares o algo y de veras que le dije ay no traigo y lo inmediatamente y no, y él con muy respetuosamente me dijo no, no gracias a este se llevó mi carrito para regresarlo y luego me subí al carro y dije de inmediatamente lo que pensé fue en lo personal y dije ay Marisela ¿por qué te parqué hasta en lo oscuro? ya te ha dicho David que, que no te vayas allá que tengas cuidado que, porque había otras veces que hasta le he dado rides a ciertas personas o mujeres y una vez me tocó David y me dijo ¿para qué andas dando rides? ah pues yo de mensa me da ella y va pero, bueno, inmediatamente pensé en lo personal verdad y dije ay no, pues no me sentía muy a gusto y no traía bueno ya me fui y en el camino para la casa que me entró verdad ese sentimiento de que Marisela como no pudiste ayudarlo si tenías el carro lleno de comida tenías todo de todo y le dijo no, pero pues ya es tarde ya iba para la casa ya voy tarde ya son las 10 y no, yo con mi pesar les hubieras dado Marisela y llegué a la casa y le conté a David no, estaba un señor y esto yo estoy y le digo no me siento bien no me siento bien vamos a yo quiero agarrar algo y ya bajamos toda la comida y yo empecé a agarrar unas bolsitas de comida le digo no tengo más pero le voy a dar la comida hasta había comprado chuna que hablas de pescado y había comprado y he comprado unos paquetitos unos paquetitos de chuna y hasta la barra de pan y échale fruta y échale galletitas y vamos y David le conté a David traes dinero traes dólares algo si bueno bueno ve conmigo y ya no me fui sola dije ve conmigo vamos para atrás y ya era tarde le digo no lo vamos a encontrar y fuimos al Walmart otra vez y dimos varias vueltas y nada y como 10 minutos y nada y nada y yo en mi pensar dije perdóname Jesús perdóname Dios que yo estuve mal mi corazón me decía hubieras ayudado y no ayudaste cuando te dio Dios la oportunidad por eso te quiero hablar de la humanidad que a veces nosotros tenemos es humano a veces sentir así verdad y que a veces le fallamos a Dios y yo dije no Dios por favor perdóname pero yo de veras quiero encontrarlo yo quiero encontrarlo en eso le dimos la vuelta salió el Señor y dice David ¿es él? le digo ah si párate vamos y me bajé le corría a hablar con él yo solita me dejó David solita y nomás me estaba viendo y le dije mira hace rato te acercaste a mí y yo te dije que no pero de veras que yo sentí en mi sentir que estaba mal fui te traje esto me dijo él nomás me dio las gracias dijo no gracias hasta te dijo Dios te bendiga me dijo Dios te bendiga y le digo Dios te bendiga y no tuve que verdad platicarle tanto o preguntarle su historia porque Dios sabe su historia ya me subió al carro y me dio tanto sentimiento y eso es la compasión que Dios nos da y a veces que tal vez la ignoramos pero Dios nos dio algo maravilloso nuestro ser que es compasión es el sentir el dolor de alguien más y yo oré por él y le dije Dios yo no sé su situación yo no quiero pensar porque está así pero yo en esta noche yo voy a orar por esta alma amén así se nos presentan oportunidades evangelísticas verdad también se nos presentan oportunidades personales a las hermanas voy a hablar específicamente a las hermanas o a los hermanos también cuando fue la última vez que alguien te habló y te dijo yo quiero hablar contigo yo necesito hablar con alguien a veces recibimos esos textos y a veces pensamos en nuestra humanidad ay pero pues voy a trabajar toda la semana no tengo tiempo o a veces se nos mete en la mente pues que te puedo decir yo que te puedo ofrecer pero Dios nos dio palabra palabra de fe nos dio testimonio amén y eso pasa hace poquito salí con una amiga y hablamos pero esas son oportunidades que se nos presentan cuando fue la última vez que nosotros fuimos intencionales en esas oportunidades de que nosotros vamos y encontramos a alguien de que nosotros le hablamos a alguien le mandamos texto a alguien y decimos mira en oración o Dios me puso tu nombre en mi mente yo quiero sentarme contigo o así buscar oportunidades en la iglesia aquí ves ves otra vez otra vez decimos ayuden ayuden en las oportunidades de alcance verdad ayuden en su trabajo hay alguna persona que te necesita necesita de ti pero hay oportunidades que se nos presentan pero también en la palabra hay que ser intencionales y no sé si ya tomé mucho tiempo pero para cerrar no, no te vayas no te vayas no te vayas tú sigues tú cierras ahorita pero te voy a leer nada más Filipenses 2 versículo 1 dice hay algún estímulo en permanecer a Cristo existe algún consuelo en su amor tenemos en conjunto alguna comunión en el espíritu tienen ustedes un corazón tierno y compasivo cuantos tienen un corazón tierno y compasivo entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes amándose uno a otros y trabajando juntos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito versículo 3 dice no sean egoístas no traten de impresionar a nadie sean humildes es decir considerando a los demás como mejores que ustedes no se ocupen solo de sus propios intereses sino también preocupen interesarse en los demás tengan tengan la misma actitud que tuvo Jesús la actitud de Jesús fue humillarse aunque él era rey aunque él era Dios él se humilló en esa cruz para nosotros para morir por nosotros como le dice como la muerte de un criminal y si siguen leyendo la palabra nos anima en versículo 12 dice queridos amigos siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes este es el apóstol Pablo hablando y ahora que estoy lejos y aún más importante que lo hagan esfuércense con demostrar los resultados de salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que él le agrada muy hermoso pasaje que dice que ustedes son la luz de Cristo que nosotros representamos a Cristo y léanlo en su propio tiempo porque yo sé que va a ser de bendición a ustedes y espero que los anime a ser más como Cristo y como les digo si él hemos fallado ok vamos a Dios pedimos perdón pero él nos va a seguir dando esas oportunidades amén Dios los bendiga amén gracias hermana me gustó mucho como mi esposa lo compartió porque la idea es que necesitamos que buscar oportunidades de invertir en cosas que Dios quiere es muy difícil una vez hablar de este tema porque muchas veces hay gente que no entiende que tiene algo que dar no se siente el primer servicio y el segundo servicio les preguntaba a la congregación quien siente que tiene algo que dar y no estoy jugando muchos de ellos hicieron esto como que si Dios no les había dado suficiente como que si Dios no les había otorgado ya bendición tras bendición tras bendición y no se sienten capaces de dar y muchas veces eso sucede porque no no piensan de igual de como Dios quiere que estén y a la vez una vez nomás están consumiendo todo lo que reciben todo para acá todo para acá ¿cuántos han vivido así? todo el dinero toda la fuerza toda la bendición todo nomás para mí pero nada para nadie más esa manera de vivir no es buena y tampoco es cristiana los cristianos somos llamados a algo más alto que eso y para terminar mi esposa se reía porque me dice que el tuna que le dio al hombre este le pregunté si quería que me bajara porque yo había el poteo con él y me bajo contigo y yo no ok también este hombre le entregó unos paquetes de tuna que eran para mí es importante que lo escuchen porque hay una lección ahí esos eran para mí yo estoy tratando de mejorar mi manera de comer y cosas así de algo que había pasado con mi corazón entonces ese tuna venía listo para comer y no se lo entregó alguien más y la razón por la cual lo digo es porque me recuerda mucho de la historia a la historia que platicamos hace un momento le entregaron a Cristo cinco panes y dos peces algo así en una de las historias en una imagen no sé si era en Lucas o en Mateo dicen que ese pan y esos peces eran de un niño que un niño los tenía era como su lonche entonces escuchen hermanos había un niño quizá hay que su mamá le había empacado su lonche su bolsita con su pescadito y su panecito y se lo entregó y ese niño se fue para hacer su negocio para hacer su día y de repente hay cinco mil personas presentes y no hay nada que comer y llegan hombres bigotones dame tu comida échala para acá dame tu lonche échala para acá porque Dios le necesita a Jesús imagínese usted ese niño pues esta es mía que onda esta es mía pero quiero que capte la realidad en ese momento el niño perdió su lonche no sé que sucedió no sé si la pidieron nomás se la arrebataron yo no sé pero se la quitaron entonces en ese momento ese niño se va a sentir como que él que perdió algo me escucha él tenía hambre también y el lonchecito se le fue bye como el chuno de David y luego con tiempo Jesús tomó ese mismo pan y hizo un milagro y el niño alguien le sirvió un plato ¿me escucha? lo que él entregó que parecía perdido Dios se lo regresó Mariel habló de eso el niño quizá no lo necesitaba pero Dios no se queda con nada hermanos escúcheme Dios no se queda con nada no se trata de lo que él quiere de nosotros se trata de nuestro corazón para dar entonces el niño dio la comida se regresó y eso lo hemos vivido yo y mi esposa nomás damos y damos y no porque somos muy bendecidos sino porque así ha sido Dios la comida que Dios mi esposa no se arrepentió el foco y así somos nosotros muchas veces ¿tienes algo que dar? no y con toda la comida en el cartón ¿puedes servir? no tengo 24 horas al día pero no quiero servir nada todo eso es para mí así vivimos amén entonces mi esposa tuvo que cambiar de enfoque y mirar lo que tenía en sus manos igual que el niño es lo que le tiene que dar a Dios no lo que no tiene es lo que tiene ahorita en sus manos es lo que le tiene que regresar se lo regresó y lo puedo decir con confianza nosotros nunca hemos batallado para comer Dios no nos ha fallado nunca en comida Dios nunca nos ha fallado yo le doy mi dinero él no me ha fallado hasta la fecha porque él no se queda con nada quizás se siente como que estoy perdiendo pero en la economía de Dios así no funciona nosotros entregamos porque él quiere fruto de nosotros hermanos no se preocupe tanto por lo que usted necesita escuche la atención de Dios y vamos a orar la atención de Dios si lo puedo decir así el enfoque del Espíritu Santo en estos servicios de este domingo en total ha sido esto Dios está mirándolo Dios no se está mirando a TFS Hueslaco está buscando agarrar un puño de fruta y probarla ¿y qué va a probar? si agarrar un puño de fruta de su vida ¿qué va a probar? amén esperemos que sea dulce que sea algo agradable hacia Dios wow esta gente es generosa amén eso es lo que queremos hermanos y por eso lo hablamos amén así puede conmigo y inclar su rostro vamos a orar juntos Padre Santo te damos gracias una vez más y podemos tomar estos instantes así como comunidad Padre para venir delante de ti date gracias por la palabra date gracias por el testimonio date gracias por la instrucción y a la vez Padre Santo si lo podemos hacer y lo quiero hacer en este momento Padre para pedir perdón si quizá hemos fallado en algo Padre Santo yo sé que el corazón de todos los cristianos no es desagradarte o no hacerte caso pero el pecado y el mundo la carne a veces nos desvía y no ponemos atención perdónanos Padre Santo si hemos hecho esas excusas y Dios ha dado y tú nos ha dado mucho para compartir nos ha dado bastante para producir fruto y perdónanos y perdónanos quizá si no lo hemos hecho si hemos sido egoístas o quizá mal entendidos Padre Santo te damos gracias y te pedimos que sigas trabajando en nuestra congregación sé que estás haciendo un trabajo grande un trabajo eficaz un trabajo fuerte en los corazones de esta congregación y te pido que ese trabajo siga no solamente en mí sino en esta congregación en total ayúdanos a ver enséñanos a escuchar las áreas de nuestras vidas que quizá necesitamos que ser un poco menos egoístas y dar de lo que ya tenemos lo que ya has dado enséñanos a darlo en este momento Padre también te damos gracias y quiero dar la oportunidad para una persona que está aquí quizá aquí o en línea que en este momento se siente lejos de las cosas de Dios se siente que quizá nunca ha recibido a Cristo como Rey y Salvador individualmente o a la vez quizá al vez un día lo hizo pero se ha separado de Dios se siente lejos de las cosas de Dios si usted está aquí esta tarde y quiere hacer esa decisión conmigo por primera vez recibirlo o regresar a sus pies y renovar votos con sus propósitos voy a hacer una oración con ustedes y pido que usted haga esta oración conmigo la palabra de Dios dice que en Romanos que si oramos lo que creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestros labios eso nos lleva a la salvación entonces yo voy a orar con usted si usted está aquí y quiere recibir a Cristo o renovar sus votos quiero que ore conmigo esta tarde esta misma oración y la congregación en total oramos juntos en voz alta para que nadie ore por sí mismo repitan conmigo Padre Santo gracias por tu hijo Jesús gracias porque murió por mí en este momento te pido que vengas a mi corazón y que me salves toma todos mis pecados renueva mi vida te recibo como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús gracias porque gracias a mi confesión estoy perdonado vives en mí y el cielo es mi hogar eterno en el nombre de Jesús oramos amén y amén y amén le podemos dar un aplauso a Dios por lo que está haciendo en nuestra congregación esta tarde amén hermanos amén